La furia rosa lo logró. Inter Miami se adentró en uno de los estadios más hostiles de la MLS sin Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets, y logró sobrevivir. Los del Tata Martino sacaron tres puntos muy valiosos antes de que sus jugadores se vayan a sus respectivas elecciones para enfrentar la Copa América. Hoy, Miami lució sólido ante un equipo canadiense que no se las puso nada fácil, manteniéndonos al filo de nuestros asientos hasta el pitido final del árbitro. El juego de Robert Taylor y Leonardo Campana fue espectacular, una situación que debe tener muy contento a Tata Martino, ya que los recambios no se vieron nada mal. La furia rosa se mantendrá una semana más como líder de la conferencia este de la MLS gracias a esta importantísima victoria frente a los Vancouver Whitecaps. ¿Y por qué es tan importante? Porque prácticamente perderán a sus jugadores más destacados por un mes debido a la Copa América, que se jugará a finales de junio. Las elecciones nacionales se concentrarán y enfrentarán sus últimos amistosos a partir de dos semanas para estar listos para este importante torneo. Las bajas que sufrirá el Tata Martino son considerables, sabiendo que Lionel Messi, Luis Suárez, Leonardo Campana, Benja Crimacci, Drake Callender, entre otros, serán convocados. Si de por sí, cuando Messi no estaba, este equipo sufría, podemos pensar que los próximos dos meses serán complicadísimos para Miami, ya que la MLS no para. Pero lo que demostraron hoy en el terreno de juego, además de garra y entrega, que eso lo ponen en cada juego, fue una evolución futbolística significativa en torno a su Messi dependencia. Hoy, el equipo se vio realmente bien sin el 10 en la cancha, algo que tiene que tener muy contento al Tata Martino. La solidez defensiva, el control del medio campo y la eficacia en el ataque fueron evidentes. Robert Taylor y Jordi Alba brillaron, tomando las riendas del equipo y mostrando que pueden ser líderes en ausencia de las superestrellas. La coordinación y el entendimiento entre los jugadores fueron clave para asegurar esta victoria. Este resultado no solo les da tres puntos cruciales, sino que también refuerza la confianza del equipo para enfrentar los desafíos que vienen. Los próximos dos meses serán una verdadera prueba para Inter Miami, pero esta actuación ha demostrado que tienen la capacidad de mantenerse competitivos, incluso sin sus figuras más destacadas. Ahora, vamos a las acciones del partido. Los equipos saltaron al terreno del juego, y el Inter Miami visitó Vancouver con bajas importantes por decisión propia, y entre ellas, las bajas de peso como lo son Lionel Messi y Lucho Suárez, además de Sergio Busquets. El partido arrancó, la furia rosa puso el balón en juego, y el estadio BC Place hacía sentir su presencia bucheando como en pocos estadios al equipo de David Beckham. Como en casi todos los partidos, el primer equipo en mostrarse es el equipo rival de Miami, que a través de los pies de Fafap y Gold, tocó con Ryan Gold, para dejarlo franco para centrar. El haitiani lo hizo al segundo poste, pero el remate de su compañero se fue desviado. Miami inmediatamente respondía con Jordi Alba, que abrió hacia la banda izquierda con Robert Taylor. El finlandés centró a Gressel, el alemán hizo lo mejor que sabe hacer, que es estorbar. Le entregaron el balón al rival, que en este caso llegó para Campana, que remató de forma correcta dentro del área chica, pero Takaoka, con reflejos felinos, atajó a la esférica. El partido empezaba siendo unida y vuelta brutal, y ahora le tocaba atacar al equipo canadiense. Vancouver lo aprovechó y mandó un centro para White, que como rey palomo, se aventó para cabecear el balón entre Christophe y Bright. Julian Gressel está aprendiendo a jugar al fútbol, y con un cambio de ritmo agresivo, dejó atrás a su rival y estiró la cancha con Matías Rojas. El paraguayo recortó a su rival con mucha facilidad y sin pensarla dos veces, remató al arco, pero el arquero japonés estaba atento. Ahmed, después de hacer una pared, destruyó el planteamiento defensivo de Miami, y como una flecha se fue por la banda para quedar totalmente solo, y con ventaja para poder centrar. Lo hizo con mucho peligro y en el último segundo, Chelo Weigant apareció para cortar la jugada. Vancouver seguía insistiendo a base de centros, y Ryan Gold mandaba uno envenenadísimo, casi mortal para Miami, pero por suerte para los Rosas, el recentro de Fafá no encontró su destino. La furia rosa empujaba con Campana, que le bajó la pelota a Mati, el paraguayo jugó con Cremachi, y el 30 abrió el campo a la banda izquierda encontrando a Taylor, que encaró buscando abrirse un hueco para disparar, pero su marcador no se regaló y cuando se animó a disparar, su tiro fue tapado. Vancouver volvió a estirar correctamente la cancha jugando con Ryan Gold. El canadiense se entró, pero Weigant, como siempre, cortaba la jugada meticulosamente. La respuesta de la furia rosa fue inmediata con un Robert Taylor que le saltó la liebre. La doble marca le hizo retrasar el juego con Jordi, el español le tocó de primera a Cremachi y el argentino americano se la devolvió de primera, que frente al arquero remató, pero su tiro salió desviado. El partido estaba muy equilibrado, pero cada vez se sentía más que el cero se iba a romper, y tras un tiro de esquina inexplicablemente, no se marcaba una mano gigantesca a favor de Miami. La furia rosa nos regalaba una joyita a la ofensiva con una triangulación entre Campana, Gressel y Rojas. El paraguayo comandaba el ataque, pero era despojado del balón milagrosamente, pero la furia rosa recuperó de inmediato el balón, en una labor de doble recuperación entre Bright y Benja Cremachi. Situación importante de resaltar, ya que Miami cada vez se ve mejor en las transiciones defensivas. En una labor de sacrificio ejemplar, Leo Campana recuperó en media cancha y jugó con Matías Rojas. El paraguayo amplió la cancha con Gressel. El alemán casi se burla solito y jugó nuevamente con Campana, que controló y disparó, pero su tiro fue tapado. En esta lucha de poder a poder, Ryan Godd quería cargar la balanza hacia los canadienses, y con un trazo brutal habilitó a Fafá. El haitiano lo mató con el pecho dentro del área de buena manera para abrirse el espacio de la doble cobertura y poder mandar un centro, pero el gigantesco Toto Aviles cortó el peligro cerrando la pinza. En otra serie de paredes, el equipo blanco puso en peligro a la línea defensiva de Miami, que contra ese recurso perdían la posición de sus marcadores con facilidad. Pero a la hora de cerrar la pinza, a diferencia del pasado, el equipo lucía tranquilo y sólido. Una jugada después, Rojas conectaba con Cremachi. Benja con una media vuelta de devastadora, se ponía de frente a la portería y jugaba con Taylor. El finlandés como mago atravesó con el balón a su marcador, y casi casi de frente al arquero disparó, pero su tiro fue atajado. A pesar de la ausencia de Busquets, Messi y Suárez, el otro ex Barcelona hacía la diferencia con un pase de mucha calidad desde la media cancha a la banda de Taylor. El finlandés recibió la pelota, alzó la mirada, recortó a su rival y la puso en donde quiso marcando un golazazo para romper el cero en el partido. El primer tiempo se acababa con un buen corte defensivo de Jordi Alba, que se forzó al máximo para cortar una pared retrasada que lucía muy peligrosa por parte de Vancouver. Finalizó el primer tiempo, y nos íbamos al descanso con la sensación de que Miami no estaba dando todo lo que podía dar, y a unos whitecaps malísimos que la verdad no iban ganando el partido porque no querían, y sus malas decisiones los tenían perdiendo al encuentro ante una escuadra de Martino que a excepción del golazo de Taylor, la verdad es que no estaban dando mucho más, pero el equipo de Vancouver se veía muy débil en general, no eran un pan, pero tampoco estábamos viendo a un rival muy fuerte al que Inter Miami no pudiese vencer. Pero mis amigos, ya sabemos que en el fútbol todo puede pasar, y aunque Miami se iba ganando al descanso, la realidad es que el resultado hasta el momento era engañoso, y nuevamente Tota comenzaba sus estrategias mentales que no sirven de nada, y Miami todavía no salía al terreno de juego para comenzar la segunda mitad. Los aficionados abucheaban ferozmente a Inter Miami cuando por fin regresó a la cancha, y sorprendentemente comenzaba la segunda mitad con Gressel organizando el ataque, pisaba la pelota para abrir con Bright, y luego jugar a la banda con Jordi Alba, pero el español regalaba la pelota y Bright en el rebote tenía que hacer falta. Parecía que no habían salido tan concentrados los flamencos, y un minuto después le caían dos a Kremachi y perdía el esférico. Los whitecaps recuperaban ferozmente para abrir la cancha con Ahmed, que se metió al área y mandó un centro que Fafá remató de cabeza, y se perdió un Fafá empate al mandar el balón apenas rozando el poste. Vancouver estaba encima de Miami y presionaba en alto obligando a Kristoff a reventar la pelota y dársela a los whitecaps. El Tata se veía bastante preocupado con los primeros 5 minutos del segundo tiempo. Pero amigos míos, si alguien fue el mejor jugador del partido, ese es Leonardo Campana, que venía inspirado tras su campanazo del partido anterior. Y tras un saque de banda, Leo la bajaba, giraba y salía perfecto con una pisadita genial para apoyarse con Jordi Alba y darle salida y circulación a la pelota. Dos minutos después, Vancouver buscaba encontrar espacios en la defensa de Miami, pero Chelo Weigand cortaba un pase al espacio, y aunque las cosas se complicaban, Kremachi recuperó el esférico para jugar al medio campo con Campana. El ecuatoriano hizo control orientado. Se convirtió en super saiyajin fácil Leo Messi y arrancó a velocidad escapándose de una barrida del defensor. Campana abrió con Taylor, que destrozó al defensa para centrar y apareció Super Campana para darle el campanazo del partido al 54. Y así la furia rosa aumentaba el marcador, con un auténtico espectáculo del delantero ecuatoriano, que incluso le estaba bajando el azúcar al Tata, que ya se veía un poco más tranquilo. Pero Miami se seguía viendo sin mucha idea para controlar el encuentro, y Kalender regalaba un balón al rival al no saber con quién jugar. Por otro lado, los whitecaps se veían con más idea de cómo salir jugando, y el Toto Viles cortaba la jugada con una entrada fuerte y tardía. El central amonestó al argentino, y Fafá llegó de inmediato a echarle bronca al tren a Viles, y a partir de este momento, el partido sería una cosa muy distinta de lo que habíamos visto hasta ahora. Ryan Godd cobró un tiro libre largo, y Bobalina remató de cabeza, pero Kremachi rechazó a tiempo para alejar el peligro por un segundo, porque Schopp llegó para rematar el rechace de Miami, y el balón se fue desviado para tiro de esquina. Inter Miami tenía cero control del centro del campo. El Tata Martín no estaba consciente de eso, y gracias a Dios que estaba de vuelta Federico Redondo. El Tata lo metió a la cancha al minuto 64. Campana seguía muy participativo, recibió la pelota y pisó el esférico en la banda con muy buena técnica, para después hacer una pared peligrosa con Taylor, pero al ecuatoriano le faltó velocidad y le cortaron la pelota. Al 67, Vancouver atacaba y abría la cancha con Bobalina, que controló y mandó un centro que tapó Jordi y se fue a córner. Todo parecía normal, pero Fafá había caído dentro del área. Weygan reclamaba que se parase, que no le había pasado nada, y nadie estaba seguro de qué había sucedido, y de pronto, el VAR pidió al árbitro que revisara un posible penal. Y es que el Toto Avilés chocó al haitiano sin estar disputando el esférico. Fafá cayó en el área, y tras revisar la jugada, el juez central informó de su decisión, y señaló el punto penal. Nadie podía creer lo que estaba pasando, y el Tata se reía de la situación. Gold se preparó desde los 11 pasos, y miraba fijamente la pelota, y luego a Callender. Sonó el silbatazo y Ryan Gold sacó el zurdazo a la derecha de Callender para hacer el primer gol de los Wildcats, y la noche se le venía encima a Inter Miami, pues hasta ahora, el segundo tiempo de los flamencos estaba siendo lamentable, pues no tenían ni idea de a qué estaban jugando. Miami estaba sufriendo bastante al minuto 78, pues no podían hacerse del balón, y jugaban al pelotazo. Yannick Bright estaba haciendo nada más que regalar balones, y Fafá se mandaba un pase venenoso a su compañero, pero Wayne Gant estaba atento de milagro para cortar la jugada. Pero en el corner, Miami ya no sabía ni cómo alejar el peligro de su área, y estaban aguantando el resultado a duras penas. Un minuto después, Vancouver cambiaba de lado con un trazo largo hacia Raposo, que controlaba perfectamente el balón. Condujo el esférico y sacó un centro que Fafá cabeceó y mandó directo al poste. Luego Gressel sacaba la pelota del área, pero venía el remate de larga distancia y Bright estuvo atento para bloquear el tiro. Momentos después, Robert Taylor cobraba un corner cerradísimo buscando el gol olímpico, pero nadie logrará esta hazaña hasta que Messi logre este golazo. Miami por fin reaccionaba y controlaba en unos minutos el esférico, entre troncos se entienden, y Christoph cambiaba de juego con Gressel, que sorprendentemente bajó la pelota, se apoyó con Redondo, que se la devolvió y limpió el medio campo para apoyarse con David Ruiz, y los flamencos armaron bien la jugada para abrir la cancha con Jordi, que de tres dedos encontró a Taylor en la banda. El finlandés hizo una bicicleta y se la dio a Ruiz, pero el catracha perdió un tiempo y le terminaron tapando el tiro. Se agregaron ocho minutos para terminar el encuentro, y el Tata no lo podía creer, pues los Whitecaps estaban lanzados al ataque buscando el empate, y Fafá recuperaba la pelota. Se iba por la banda izquierda y se le escapaban dos defensas con todo y un caño doloroso incluido. Se metió al área y sacó un centro que la defensa estuvo atenta en cortar a tiempo. Miami estaba totalmente echado atrás, y Vancouver estaba desesperado por encontrar el empate, pero la escuadra del Tata se deshacía del balón como podía, y Fafá estaba imparable, se estaba yendo de todo mundo con mucha habilidad, y ante la presión, Redondo terminaba cometiendo falta a las afueras del área rosa. Gold cobró el tiro libre, y Miami se estaba complicando muchísimo para reventar la pelota, pues nadie podía hacerlo correctamente, y solo se estaban exponiendo al empate, pues Vancouver seguía recuperando inmediatamente el esférico. Gold volvía a aparecer por la banda izquierda, y mandaba un centro venenoso que nadie pudo alcanzar a rematar, pero la pelota le quedaba raposo para volver a centrar, y Christophe rechazaba el servicio, pero se hacía una carambola y Bobalina remataba en el área chica, pero le tapaban el tiro. El esférico le llegaba a Martins, que controló y sacó un zapatazo peligroso, y Callender controló con mucha seguridad para salvaguardar el arco. Mis amigos, así terminó el partido, con un Inter Miami que sufrió muchísimo, incluso más de lo necesario ante un rival que se veía bastante asequible, y la escuadra del Tata supo aguantar el resultado, soportó la presión del estadio, y lograron una victoria sufridísima. Pero este es el camino que necesita Miami si quieren sobrevivir los partidos venideros en los que no estará Messi en el terreno de juego. Campana demostró que tiene lo necesario para cargar con este equipo cuando el GOAT esté ausente, pero el ecuatoriano también se irá a la competición americana. Mis amigos, no sabemos qué podemos esperar de este Inter Miami, y sin duda se vienen fechas sufridas. ¿Qué piensan de este partido? Esto fue todo por hoy, recuerden suscribirse, darle like y compartir el video, y nos vemos en el próximo partido de Inter Miami.